Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán Y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, y cuán grande es Dios El esplendor de un Rey, destino en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Tu viento está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, y tiembla su voz Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Día a día Él está, el tiempo está en Él Principio y el fin, principio y el fin La Trinidad de Dios Madre, hijo de Dios, cantaré cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios Y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios Cuán grande es mi corazón Mi corazón es con la razón Cuán grande es mi corazón Cuán grande es mi corazón En toda la canción Cuán grande es mi corazón Cuán grande es mi corazón En toda la canción Cuán grande es mi corazón Cuán grande es mi corazón Cuán grande es mi corazón